Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os he recopilado todas las filtraciones que salieron ayer, información muy muy suculenta no solo sobre el mapa de Classified, que ya veréis vais a flipar, sino también sobre mecánicas más generales del juego como el sistema de perks, elixires, talismanes, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al igual que en el vídeo donde estuvimos hablando sobre el gameplay filtrado de Blood of the Dead, aquí pues también obviamente el vídeo va a estar lleno de spoilers, así que si queréis llegar virgencitos a Black Ops 4 sin saber nada sobre ello, pues muchas gracias por ver, pero deberíais ir saliendo ya de este vídeo. Y es que realmente en este caso no tenemos ningún gameplay, con Blood of the Dead sí que lo tuvimos, aunque los han borrado todos, pero ahora con Classified lo único con lo que contamos es con una lista llena de filtraciones publicadas en Reddit. Estas filtraciones nos hablan principalmente sobre las distintas ubicaciones que va a tener el mapa, no habla sobre el easter egg, tranquilos, aunque sí que da detalles muy muy chulos como ahora veréis, y finalmente también nos desglosa una lista con todos los nuevos perks que vamos a poder encontrar en el juego. Así que nada chicos, dicho esto vayamos directamente al grano, voy a ir siguiendo el orden de la lista que os dejo en la descripción, y chicos agarraos porque comenzamos fuerte. En la pantalla de carga de Classified aparece Samantha. Esto que veis no es la pantalla de carga, es mi póster que tenéis también en la descripción y aprovecho para hacer spam sobre él, pero no, en serio, una pantalla de carga con Samantha. A ver, no podemos decir más, pero Samantha siempre ha sido una conexión con la historia antigua. Cuando comenzó Black Ops 3, este grandioso personaje fue dejado bastante de lado, así que el hecho de que aparezca en la pantalla de carga nos indica lo que ya confirmó Blandel en una entrevista. Classified nos devolverá a los orígenes de la línea temporal, y contará con una trama extremadamente difícil, incluso para aquellos que la han estado siguiendo durante los últimos 10 años. Y es que Classified, como ya sabíamos, se trata de un remake de Five, un mapa en el que jugaremos con los Ultimis, no con los presidentes, y que contará con ubicaciones, armas, easter eggs, mecánicas y una historia diferente. Concretamente, centrándonos en el mapa, las filtraciones dicen que sí, que es similar a Five, pero hay muchas salas que o bien son nuevas o bien ya estaban pero las han rediseñado. Por ejemplo, dicen que la sala inicial es distinta. Esto es lógico, si los Ultimis se han infiltrado en el Pentágono, pues sería raro que empezasen en la sala de reuniones ahí en medio. Las filtraciones dicen que en esta sala podemos encontrar la primera máquina de perks, recordemos que estas máquinas las seleccionamos nosotros, ahora hablaremos de ello, y también se dice que en esta primera sala hay un teletransporte, probablemente el que han utilizado los Ultimis para llegar hasta aquí. La filtración también habla de que estas primeras salas son zonas muy derruidas, con muchos escombros, lo cual podría significar, o bien que estemos en una zona de desguace, en algún tipo de almacén subterráneo, o bien teoría alocada, que Five tenga lugar después del lanzamiento de los cohetes. En ese caso, los zombies tendrían los ojos azules, quizás por eso no nos han enseñado ningún gameplay ni nada, pero bueno, es una idea alocada que ahí os dejo, pero de momento no podemos tampoco teorizar mucho. Continuando con las filtraciones, además de la sala inicial, también hay una nueva ubicación conocida como la sala de armas, en la que nos encontraremos con piezas de una trampa, con nuevas armas de pared, y en el techo habrá como una esfera gigante, muy sospechosa, brillando de color rojo. Además, en esta sala habrá como una especie de puerta cerrada, que requiere de un código de acceso, algo relacionado, obviamente, con el easter egg del mapa. Por otro lado, en la zona de los laboratorios inferiores, podemos encontrarnos con nuevas trampas, allí seguirá estando la electricidad, y también podremos obtener una pieza de escudo, confirmando el regreso del mismo a Black Ops 4. También habrá bichitos Nova 6, obviamente, cuyo gas imagino que funcionará como el de multijugador, desorientándonos mucho más que en el mapa original. Y junto a los Nova 6 también habrá perritos, Hellhounds, que estaban pensados para Five, pero nunca se llegaron a incorporar. La última sala que se menciona en las filtraciones es la del Pack-a-Punch. Si recordáis, en el mapa original teníamos que activar el Death Con 5 para poder teletransportarnos a esta ubicación y mejorar así nuestras armas. Pues bien, en Classified será algo parecido, pero en este caso el Pack-a-Punch no se encuentra ahí. En su lugar, en esta sala de reuniones, podremos obtener un amplificador, una pieza que nos permitirá sobrecalentar el teletransporte de la sala inicial, y así poder acceder a la nueva ubicación del Pack-a-Punch. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, y es que en la filtración no han escrito Pack-a-Punch, sino que la A la han sustituido por una Luna. Esto, amigos, me hace pensar que desde Five vamos a poder teletransportarnos al Área 51, y allí, ya sí que sí, podremos utilizar el Pack-a-Punch para mejorar nuestras armas. Esto sería una prueba a favor de que Classified se sitúa entre Sangrila y Moon, pero aún sigo teniendo mis dudas. La historia es más compleja que eso, y es que continuando con las filtraciones, en los ordenadores de Classified podemos observar imágenes de Ascensión, de la Luna, de la Pirámide, de Zombies y del mismísimo Richtofen. Además, en las paredes del Pentágono aparecen dos inscripciones muy, muy hipeantes. Morir para descubrir la verdad, y Richtofen es la clave. Ahora ya sí que sí, ha aumentado todo mi hype por este mapa, el cual ha pasado muy desapercibido durante todo este tiempo, y ahora resulta que va a ser el que cuente con la trama más compleja, y no solo eso, sino que el rediseño del mapa en sí, todo lo que os he contado, conservando las zonas antiguas, pero añadiendo nuevas mecánicas, etc., me gusta mucho. Y es que ahora vamos a hablar sobre ello, sobre las mecánicas, y vamos a comenzar con los Perks. Lo primero deciros que, para bien o para mal, han quitado Juggernaug, Titán. Esto es una noticia que ha sorprendido a bastante gente, sí, Juggernaug es algo icónico, pero la verdad es que el sistema de armadura de World War II Zombies fue un gran acierto en mi opinión. De esta forma, según las filtraciones, las armas especiales, las armas de habilidad que ya comentamos hace tiempo, o sea, la katana, el lanzallamas, la DG5 y la Death Machine, esas armas le van a dar armadura a nuestro personaje. Confirmando entonces que Juggernaug desaparece, pero va a ser sustituido por una armadura que se va a ir debilitando hasta que tengamos que comprar una nueva, algo similar al modo multijugador, blackout y a World War II Zombies, como digo, y que evita que Juggernaug nos ocupe un hueco en nuestro inventario de Perks. Continuando con las ventajas, en la lista aportada por las filtraciones solo mencionan nuevos Perks, no se habla de doble tiro, de speedcola ni nada de eso, aunque imagino que estarán, pero bueno. El primer Perk de la lista se trata de Death Wish, deseo mortal, el cual, si no lo he interpretado mal, hace que cuando nos quiten toda la vida, nuestro personaje no muera, sino que tenga como una segunda oportunidad, un chute de adrenalina que nos incremente la velocidad, por ejemplo, y nos dé esa oportunidad de escapar de los zombies antes de que nos peguen una vez más y ya sí que sí, nos maten. El siguiente Perk se llama Tortuga Defensiva y haciendo honor a su nombre, permite que nuestro escudo nos proteja no solo por detrás, sino por los lados, y en caso de ser destruido, se crearía una explosión a nuestro alrededor. El siguiente sería Widow's Whale, Lamento de Viuda, que funcionaría como Widow's Wine, congelando a los zombies que nos peguen, aunque obviamente, para que no esté chetado, pues cada dos usos necesitará regenerarse. La siguiente es Perception, Percepción, la más estúpida creo, porque permite ver a los zombies a través de paredes y recibir un indicador cuando un zombie se nos acerca por la espalda, o sea, sé, un caos total. Continuamos con Pitch D Slider, como Pitch D Flopper, Dr. Chungo, pero deslizándose. También está Bandolier, que nos permite llevar más munición. También tenemos Stronghold, que lo veo muy chetado, y es que permite crear una zona defensiva alrededor del jugador mientras dispara. Y por último tenemos Time Sleep, el cual reduce el tiempo de enfriamiento, el tiempo de recarga de equipos, de teletransportes y de otros perks. Recordemos que todas estas ventajas tendremos que seleccionarlas antes de comenzar la partida para que aparezcan en el mapa. Sin embargo, esto no es lo único que va a cambiar, y es que los chicles parecen haber sido sustituidos por elixires, los cuales, pues, funcionarían exactamente igual. Las filtraciones, se menciona uno, que al bebértelo te permite teletransportarte cerca de un compañero caído, otro permite que los zombies de tu alrededor se conviertan en aliados, y otro te permite, por ejemplo, soltar puntos para que los compañeros los recojan. Sin embargo, además de los elixires, que se utilizarán dentro del propio juego, Black Ops 4 Zombies también cuenta con talismanes, como una especie de modificadores que podremos seleccionar antes de comenzar la partida. Beneficios del tipo, empezar con cierto número de perks, nunca perder la ventaja equipada en tercera posición, por ejemplo, el garantizar que el primer arma que te salga en la caja sea la Pipi Sage, por ejemplo, cosas concretas de ese estilo, y que según las filtraciones habrá más de 30 diferentes. ¿Y cómo se consiguen estos elixires y estos nuevos talismanes? Pues al parecer, los Liquid Divinions estarán de vuelta. Estos Liquid Divinions puedes canjearlos por elixires aleatorios, esto es igual que siempre con los chicles, pero además habrá una cierta probabilidad de que junto a los elixires te regalen un talismán. Y ya para terminar el vídeo, concretar un par de cosillas extra. Por un lado, el Pack-a-Punch permite mejorar más de una vez, al igual que pasaba en Black Ops 3 con las mejoras elementales. Luego también se menciona que las armas especiales, las armas de habilidad, se hacen más fuertes conforme transcurre la partida y matas zombies. Y por último también se menciona que dentro del inventario, dentro del equipo, además de granadas y semtex, también podremos encontrar cóctel molotov, granadas de ácido, de fuego, o incluso una torreta desplegable. O sea, sé, un caos. Así que nada chicos, hasta aquí toda la información que ha salido hasta el momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Como dije, en la descripción tenéis el enlace al post con toda la información. Y nada más, muchísimas gracias por ver. Como siempre, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Traducido por Marie Arias CC por Antarctica Films Argentina